Síndrome de burnout o síndrome del quemado o agotamiento laboral. Efectivamente, esta es una forma de estrés crónico, es decir, un cuadro de estrés sostenido en el tiempo y la descripción clásica tiene que ver con el estrés laboral. En realidad, se puede presentar en distintas condiciones, no solamente en el ámbito laboral, pero es una forma de estrés crónico. Definido esto, vamos a decir cuáles son sus causas. Bueno, la causa es la sobrecarga de estresores, el estrés continuo, el estrés ambiental, el estrés estructural en un lugar de trabajo, por ejemplo. Una cosa que amerita puntualizar es la siguiente y que quiero ser muy claro en esto. Este cuadro comienza muy de a poco, uno casi no se da cuenta. No es que comienza de un momento a otro como un cuadro de estrés agudo o una gripe, donde uno enseguida de un momento a otro tiene fiebre, malestar general, le duelen los músculos. No, esto comienza de a poco, se va instalando de a poco y la persona puede no saber que esto está sucediendo. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se lo describe clínicamente? Debo anticipar que el correcto diagnóstico lo tiene que hacer un profesional. Es más, hay test específicos que ayudan a hacer este diagnóstico. Sin embargo, yo le voy a comentar los tres pilares o características fundamentales del síndrome de burnout, porque es probable que usted sienta algo parecido a alguno de estos tres. Entonces, eso lo ayuda a tomar conciencia de que algo está sucediendo. Pero repito, el diagnóstico lo debe hacer un profesional y deben darse las tres cosas que ahora voy a comentar. El cuadro clínico consta de tres pilares. Uno, el agotamiento emocional. Dos, despersonalización. Tres, disminución en la iniciativa o en la capacidad de toma de decisiones. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es el primero de ellos? El agotamiento emocional. El agotamiento emocional es cuando una persona tiene emociones amortiguadas, emociones anestesiadas. Es una persona que no se ríe cuando debiera y no tiene tristeza cuando debiera. Y cuando uno habla con pacientes dice, sí, yo antes me reía más o antes me llegaba más lo que emocionalmente pasaba a mi alrededor. Es una suerte, este agotamiento emocional, de una anestesia emocional. Segundo punto. Despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Y uno deja de ser uno y se aleja del otro. Es como que incluso puede hacer su trabajo rutinariamente, en forma casi mecánica, pero despersonalizado del otro. El otro le dice algo y no le llega, se despersonaliza, se aísla. Tercera característica. ¿Disminución en la capacidad de iniciativa o toma de decisiones? La persona le cuesta decidir, le cuesta tomar una actitud. Lo que antes decidía con facilidad, ahora duda continuamente y le cuesta tomar una decisión. Cuando se dan las tres características y se las puede medir técnicamente hablando, y lo hace un profesional, agotamiento emocional, despersonalización y disminución en la iniciativa o en la capacidad de toma de decisiones, estaremos en presencia de un cuadro de burnout o síndrome del quemado. Pero sirve conocer estos tres elementos como para ver si usted se identifica y en qué medida con cada uno de ellos y así tomar conciencia que algo está sucediendo. Espero que esta información haya resultado de interés y utilidad.